Noche Solidaria. Con el objetivo de recaudar fondos, el Colegio Las Lomas Oral, que se dedica a enseñar y hablar a niños que padecen hipoacusia, celebró su décimo encuentro anual el jueves 7 de octubre en el Salón Tatersal del Hipódromo de San Isidro. La Noche Solidaria, así se denominó este encuentro del Colegio Las Lomas Oral, contó con la presencia del Intendente de San Isidro, Gustavo Poce, de los fundadores de la entidad, como así también de autoridades y docentes del establecimiento educativo y de más de 800 invitados que, con su contribución, colaboraron para sostener el sistema de becas del colegio. Firma de convenio El Intendente de San Isidro, Gustavo Poce, y el Ministro del Interior, Florencio Randazzo, firmaron un convenio por el cual el Ministro del Interior entregó a la Comuna San Isidroense 200 cascos para ser utilizados en la seguridad vial. El Jefe Comunal y el Funcionario Nacional firmaron además otro convenio en el cual quedó rubricada la entrega de un alcoholímetro digital para ser usado en los controles vehiculares. Durante este encuentro se anunció, por otra parte, que los vecinos de San Isidro podrán tramitar el nuevo Documento Nacional de Identidad Digitalizado en los registros civiles locales. El nuevo DNI se compone de una libreta similar al viejo DNI y una tarjeta que puede utilizarse para todo tipo de trámite, salvo para votar. Fiesta del Prematuro Como todos los años, se realizó en San Isidro la Fiesta del Prematuro. Esta vez, la ceremonia tuvo lugar en el Salón Intendente Municipal Melchor Ángel Poce de la Sociedad Española, ubicada en 3 de febrero 55, San Isidro. Como es habitual, el Intendente de San Isidro, Gustavo Poce, participó del acto en compañía de profesionales de la salud pública local y junto a un gran número de padres y familiares de chicos prematuros. Durante el encuentro, el Jefe Comunal estuvo con los pequeños que nacieron con riesgo por su bajo peso, pero que hoy gozan de una niñez sana. En la ceremonia, además, se entregaron plaquetas recordatorias a pacientes que fueron prematuros y que hoy trabajan en el municipio.